Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El director de la OMS agradeció al ministro de Salud de la dictadura de Nicolás Maduro. Tedros destacó el enfoque por etapas del régimen venezolano que fue compartido con el organismo. A pesar de que aumentan las dudas sobre la veracidad de las cifras oficiales de decesos y contagios. No se olviden de dejar un comentario en este video. Su opinión es muy importante para nosotros. Recuerde también dejar un me gusta para apoyar nuestro canal informativo de antemano. Muchas gracias. El director de la Organización Mundial de la Salud, OMS Tedros, agradeció este viernes al ministro de Salud de la dictadura de Maduro por compartir el enfoque por etapas de Venezuela en la lucha contra el coronavirus, a pesar de que crecen las dudas sobre la veracidad de las estadísticas en el país sudamericano. Mi agradecimiento a Carlos Alvarado González, ministro de Salud de Venezuela, por compartir el enfoque por etapas de Venezuela en la lucha contra el COVID-19, casos antes y después, medidas generales para identificar y controlar estos y educar e informar al público, dijo Tedros en su cuenta de Twitter. Las palabras de apoyo de Tedros contrastan con las crecientes dudas que existen en torno a los números oficiales provistos por el régimen chavista, que ha reportado al momento 10 decesos y 381 contagios, muy por debajo de sus vecinos, especialmente Brasil. La semana pasada, Estados Unidos, que no reconoce al gobierno de Maduro y apoya, en cambio, al presidente Juan Guaidó, lo dijo sin vueltas. Las estadísticas de enfermos y decesos por la pandemia de coronavirus que proporciona el gobierno de Venezuela no son creíbles. No tenemos motivos para creer ninguno de los datos que ha dado Maduro sobre el impacto del coronavirus en la población de Venezuela, dijo John, subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado. No nos sorprendería que estén inventando cifras, manipulando datos, expresó. Los tuits del director de la OMS fueron publicados poco después de finalizada la conferencia de prensa que el organismo realiza cada día para informar sobre los avances de la lucha global contra la pandemia de coronavirus. En ese encuentro, Tedros explicó que el segundo plan estratégico de preparación y respuesta ante el coronavirus requería de 1.700 millones de dólares, de los cuales el organismo solo ha podido recaudar 400 millones de dólares. ¿Qué opinan de esta información express, información rápida que queremos compartir el día de hoy con ustedes? Recuerden dejar su comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. Si aún no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones para estar bien informados, para estar al tanto de lo que pasa a última hora. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.